Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Pero se prepara para su remate del mes de septiembre desde Viamonte, Córdoba y por eso estuvimos dialogando con sus titulares para que nos den detalles de esta próxima jornada. Por otra parte participamos de la jornada sobre rendimiento potencial de maíz realizado también en el Paseo de la Ribera de Río Cuarto por docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto también lo compartimos hoy con ustedes. Raúl Fagiani, titular de Cabaña El Ceñuelo desde Viamonte, Córdoba, nos presenta cómo se preparan para su próximo remate de Reproductores, ahora en el mes de septiembre. Realmente una satisfacción muy grande de haber concurrido por primera vez a Palermo. El año pasado fuimos por primera vez a Río Cuarto, trajimos el gran campeonato de lotes de hembra. Este año fuimos junto con el Isegui a Palermo con algunos animales y realmente trajimos un premio importante para nosotros, que es el reservado campeón senior de la raza Angus, que cuando se habla de raza Angus evidentemente tiene algo adicional. La gran aporte de esto fue del Isegui, que nosotros tenemos copropiedad en ese toro, pero quien estuvo trabajando y criándolo al toro más de todo fue él. Pero bueno, realmente estamos muy conformes y esperamos que ese toro sea realmente un padre de la raza, porque tenemos intenciones de llevarlo a un centro de inseminación a trabajar. Sí, este año vamos a llevar al remate bastante más pedigree que el año pasado, vamos a llevar toros de pedigree que el año pasado no llevamos. Vamos a llevar una joyita, diría yo, que van a ser unas vaquillonas paridas, de las cuales vamos a poner, de las dos primeras vamos a poner una a la venta de elección para compartir con nuestros clientes dos excelentes hembras, la otra va a volver a la cabaña como madre de nuestro plantel, para adorante, o sea, va a quedar a elección de quien quiera comprar una de ellas. Y un grupo de vaquillonas también de pedigree y después, bueno, la parte comercial pura que va a haber un grupo de toros controlados muy bueno, que ustedes lo estuvieron viendo, que la verdad estamos muy conformes. Y 125 vaquillonas de pura controladas, de aparición primavera, todas controladas, todas de aparición de primavera, negras y coloradas, que realmente creemos que este año estamos logrando ya un angus más definido, más lo que nosotros queremos, más parejo, tal vez con un poquito menos de edad que el año anterior, pero realmente muy conforme. Este año va a ser la primera vez que vamos a probar solamente con un paquete de embriones y vamos a, no solo que vamos a vender eso, sino que vamos a llevar al remate la madre, que es una vaca que compramos nosotros, que fue cabeza del último remate de Astoldo, y tres terneras de un año que son hijas de esa misma vaca con el mismo toro que estamos proponiendo. O sea que vamos a mostrar... Como para mostrar justamente lo que produce. Exactamente, vamos a mostrar exactamente lo que vamos a vender y esos embriones se los vamos a dar colocados sobre las vacas, conjuntamente con un lavaje nuestro, sobre las receptoras que el comprador tenga, le vamos a hacer el tratamiento, se los vamos a colocar y le agrandizamos un 50% de preñez. Creo que esto es realmente algo medio novedoso, pero realmente para quien sepa y le interese, creo que es un tema interesante para aprovecharlo. Aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca... Maíz. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que la falta de humedad en el perfil hídrico está impidiendo la siembra del cereal. La región núcleo, donde los rindes son más altos, es la más afectada. De no producirse las lluvias necesarias, parte de ese área será destinada a soja. Biocombustibles. Desde que comenzó a regir el nuevo esquema de derechos de exportación para biodiesel, en los primeros seis meses del año, la producción de biodiesel se redujo en más de un 40%. En cambio, la de bioetanol, para el corte de naftas, creció este año en un 134%. Carlos Maurino es el médico veterinario que acompaña a Cabaña del Ceñuelo en los preparativos de su remate de reproductores del mes de septiembre. Escuchamos cómo preparan con detalle estos reproductores. Toros muy consistentes, como son los que usamos hace dos o tres años, que son el famoso máster en negro y tanque en colorado, que realmente nos han dado animales muy uniformes. Y quizás vistes animales quizás de frame un poco más chico, animales son un poco más jóvenes. En realidad son todos los toros, ninguno pasa a los cuatro dientes. Y en las vaquillonas diría que hay mucho diente de leche, dos dientes y alguna cuatro dientes. Con lo que habla de la precocidad de los animales. Y este año el estado de los animales es bueno, pero este año los animales comieron prácticamente todo a campo, solo se racionó al final y con silo solamente. Casi no hubo agregado de maíz. Entonces estamos muy, muy conformes. Los animales son muy parejos. No vas a ver, creo que desde el primer lote cabeza hasta el final, los animales van a ser muy, muy, muy parejos. En el tema de Pediri hemos apostado bastante. Estamos haciendo realmente una inversión en hembras importante. Estamos haciendo un grupo de donantes importantes, haciendo lavajes en forma casi permanente. Y bueno, el resultado de eso es un grupo de animales que vos los viste, lo van a ver seguramente ustedes en la filmación. Es un grupo de animales interesante. Y además a la par de ellos hay un grupo de terneras y terneras que vienen para el año próximo, realmente con un potencial de genética importantísimo. Y no solo en genética de Pediri, sino también estamos invirtiendo, y algo como hemos visto hoy, en genética de puro controlado, comprando madres puras controladas para seguir mejorando, para seguir mestizando nuestro angus, con angus de la provincia de Buenos Aires, de distintas cabañas de renombre, y que realmente son animales tal vez superiores a lo que nosotros tenemos hoy acá. Así que va a mejorar todavía aún más nuestro rodeo comercial. El señor un poco ha decidido redoblar el esfuerzo, redoblar la apuesta, y hemos salido, vamos a salir con una condición de pago muy especial este año, que va a ser 12 cuotas sin interés, para todos los compradores de reproductores, tanto macho como hembras. Y adicionalmente a eso, vamos a proponer una propuesta para quien quiera aprovechar, de que todos los compradores de vaquillonas de Pediri o controlada, les vamos a proponer, o vamos a asumir el compromiso, de recomprarles a quien quiera las hembras al destete, al precio de mercado que tenga la hembra, la ternera de hembra de ese momento, más un 20%, le vamos a pagar un 20% adicional a lo que valga la ternera al momento del destete. Primero, para ayudarlo a los amigos, clientes que nos acompañan, y segundo, porque bueno, sabemos de lo que estamos produciendo y somos conscientes de que las crías de esas hembras van a ser muy buenas para madres nuestras también. Se realizó en el Paseo de la Rivera, Ciudad de Río Cuarto, la jornada sobre rendimiento potencial de maíz, con especialistas de distintas partes del país. Estuvimos acompañando a los técnicos y a los productores que participaron de esta jornada. Comenzamos a compartir hoy este material. Bueno, en Balcarce estamos haciendo trabajos muy similares a los que están haciendo acá en Río Cuarto. La idea es buscar básicamente el techo de productividad ambiental, básicamente porque en la generalidad de los casos lo que hacemos es estudiar factores de estrés que afectan a los cultivos en situaciones comunes, y está muy bueno tener el valor del techo para poder tomar un punto como referencia. Y saber ese techo nos orienta a cuantificar una brecha de rendimientos máximos, y esa brecha nos orienta y nos motiva a buscar los principales factores que hacen que los rendimientos promedios no estén siendo esos máximos. Bueno, básicamente eso. En el caso de ustedes, ¿cuáles son los rendimientos que han logrado en distintas campañas? ¿Alguno característico particular? Bien, bueno, en Balcarce, por ahí, también al igual que acá en Río Cuarto, llegamos a techos muy parecidos, de alrededor de 20 toneladas por hectárea. Que bueno, uno cuando los compara con los rendimientos medios de maíz promedio de Argentina, que estamos alrededor de 7.000, 8.000 kilos, por ahí son datos muy sorprendentes. Y bueno, hoy en la jornada se discutió mucho y se charló que la gran limitante de los rendimientos medios es la oferta de agua. Pero bueno, también está bueno ver cuando suplimos esa demanda de agua qué es lo que está pasando con la brecha que todavía nos falta cumplir. Gran parte puede pasar por el manejo nutricional y control de diversos estreses. Y gran parte puede ser una brecha que le queda el mejoramiento de los cultivos para llegar a esos techos ambientales. En el contacto que vos tenés con los productores de la zona de la costa, de la zona de Balcarce, ¿cómo es la relación de los productores con este tipo de tecnología, con este tipo de manejo que es mucho más detallista que la que se hacía a lo mejor hace 20 años atrás? Bueno, a los productores por ahí no les gusta mucho que les mostremos estos datos extremos, pero por ahí la ecofisiología de cultivos lo que hace es buscar o tratar de volar sobre los límites máximos del ambiente. Y bueno, detectar esos límites máximos ayuda a generar tecnologías para que se genere una mejora en la producción local y en la producción media de lo que es la zona. Por ahí muchas veces chocamos con esa cara fea de que, bueno, tratamos de buscar el límite, pero bueno, es la manera de abordar y de entender la fisiología de los cultivos para ver qué queda por mejorar, qué queda por contrarrestar en esos estreses que se dan en situaciones normales. Es una metodología de abordaje del estudio de la fisiología del maíz. Importancia de la fertilización del suelo. Especialistas en suelo del INTA sostuvieron que el nivel de reposición de nutrientes promedio en el campo argentino es sólo del 35% de lo que extraen los cultivos, lo que hace que en el mediano plazo esta situación pueda tornarse inviable. Los técnicos señalan que para que la producción de los principales cultivos, sobre todo la soja, se necesita un nivel de reposición de nutrientes mínimo de un 60-70%, más del doble de lo que actualmente se utiliza. En términos económicos, esos números representan una inversión total en fertilización de cerca de 3.000 millones de dólares, o sea que se retiran del suelo alrededor de 4.300 millones de dólares por temporada de riqueza de suelo, mientras sólo se repone alrededor de 1.300 millones. Esta situación genera que el proceso de degradación del suelo aumente, complicando en el mediano plazo la producción agrícola de todo el país, con menores rindes. En la jornada de rendimiento potencial de maíz realizado en el Paseo de la Ribera, en Río Cuarto, la semana pasada estuvimos participando, acompañando técnicos y productores, y por supuesto les hacemos llegar algunas de las notas logradas en esta ocasión. No me dediqué a hablar de cómo usar el agua al regar y cuánto va a aumentar o no el rendimiento del cultivo, sino que fui a una etapa anterior a la que es mi especialidad. Es decir, ¿hay agua subterránea? ¿Hay agua subterránea en la provincia, en todas partes? Entonces, ¿cómo está distribuida? ¿Qué cantidades hay? ¿Qué calidad tienen? ¿Cómo se explora? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se hacen las perforaciones? ¿Cómo se las diseña para que uno pueda sacar buena cantidad de calidad del agua, sin perjuicio del acuífero? De eso trató la charla fundamentalmente. Bueno, yendo específicamente a la provincia de Córdoba y a la zona donde estamos, que es el sur, ¿cómo está la situación del agua que sirva para el cultivo? En términos generales, mejor de lo que a veces nos dicen. Hay una especie de mito de que el subsuelo de la provincia de Córdoba es impermeable. Eso está muy lejos de ser verdad. El subsuelo de la provincia tiene importantes acuíferos. En el planeta, el agua dulce, líquida, la más importante es el agua subterránea. Y cuando uno hace cálculos de reservas de agua, pasa lo mismo en Córdoba. Hay reservas de agua importantes en muchos sectores. Eso no quiere decir que nosotros podamos mal usarla y malgastarla. Pero el subsuelo de la provincia tiene algunos sectores, sobre todo en la periferia de la sierra, en el pedemonte más lejano, que tiene acuíferos excelentes. Cuando hablo de acuíferos, hablo de lo que la gente normalmente conoce como napa. Es decir, materiales que están completamente saturados en agua, en los que yo puedo hacer perforaciones y extraerla para el riego. Las reservas de agua que hay en esos acuíferos son distintas, dependiendo de la geología de cada lugar. A medida que nos alejamos hacia las planicies del sur y sureste de la provincia, ya la cantidad de agua es un poco menor, la calidad del agua es peor. Son aguas más salinas, con mucho sodio. Entonces, para el riego, empeora la cosa. Pero cuando hablamos del centro de la provincia, de la zona pedemontana, de todas las fajas que rodean al río cuarto, al río tercero, al río segundo, al río primero, hablamos de zonas donde hay interesantes potencialidades acuíferas para realizar perforaciones. Lo que sí quiero recomendar es que cuando se hagan, deben estar asesorados por un profesional. Una perforación no puede hacerse si no se declara a la autoridad de aplicación, que la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, deben estar asesorados por geólogos que hagan el control del pozo que se está haciendo, de los materiales que se saca. ¿A qué profundidad se hace la perforación? Porque mientras más abajo vamos, más vieja es el agua y más tarde en renovarse. Aprovecho entonces para decir que el agua subterránea es un recurso que se renueva, como el agua de todo el planeta. No es cierto que el agua no es renovable. Lo que ocurre es que se renueva con distinta velocidad a distintas profundidades. Mientras más abajo vamos, más tarde en renovarse. Se viene la 63ª Exposición Ganadera de Porcinos, Ovinos y Granja y 12ª Fiesta Provincial del Holando, 10ª Muestra Regional de Caballos Criollos y 4º Encuentro de Capacitación Agropecuario. Esto se concretará en Pozo del Molle, Córdoba, del 1 al 7 de septiembre, mediante la Organización de la Sociedad Rural de Pozo del Molle. Para mayores informes, 0353-4830-290 o al mail socrural.com.ar Propuestas. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverre, durante la inauguración de la Exposición Rural de Concordia en la provincia de Entre Ríos, expresó que, durante estos 60 días que quedan para las elecciones, los ciudadanos necesitamos escuchar propuestas concretas para el país y para el campo. Agua en polvo. Un ingeniero químico mexicano ha creado un compuesto denominado agua en polvo, o lluvia sólida, que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua, y que luego de ser liberada paulatinamente, lo que es en gran utilidad para las épocas de sequía, un kilo de esta fórmula es capaz de absorber 500 litros de agua. El doctor Ignacio Oría, como les hicimos saber esta semana, estará presente en un stand en la rural de Río Cuarto. En ocasión de visitarlo en su estudio, le pedimos que nos adelantara cómo debe prepararse el productor agrícola ganadero para la próxima siembra respecto del tema tributario. El organismo está requiriendo la declaración de existencias, la declaración de hectáreas sembradas, y después controla para la emisión de cartas de portes la cantidad de hectáreas sembradas contra el rinde promedio para otorgarlas, con lo cual al momento de empezar a sembrar y comenzar una campaña nuevamente, uno tiene que tener un poco en cuenta de cumplir todas estas formalidades de adecuada forma. Hay un problema bastante complejo sobre la forma de acreditar por ahí la propiedad o la posesión de los inmuebles cuando están en sucesión o cuando hay posesiones que nos han traído algunas distorsiones con el organismo, porque jurídicamente por ahí el contribuyente tiene derecho a tener esa fracción, pero el organismo como no tiene la formalidad que ellos consideran adecuada, no se les computa dentro de la cantidad de hectáreas sembradas, y empezamos con distorsiones que en realidad no tienen nada que ver con el trabajo o con la tributación del impuesto, sino más con trabas formales que impiden o que colocan al contribuyente muchas veces en informalidades, cuando en realidad jurídicamente tienen la razón de haber hecho las cosas como lo han hecho. Pero bueno, es el momento de estar atentos, de declarar lo que corresponda formalmente bien, porque a la hora de cosechar el organismo va a tener en cuenta las hectáreas sembradas, vamos a necesitar cartas de puertos para sacar del campo y el rin de promedio que dé la zona va a ser que nos va a marcar más o menos la cantidad de cartas de puertos que vamos a necesitar. Juntamente hablando de rin de promedio, conocemos que el cambio climático hace que a 3 hectáreas de un lote que haya rendido muy bien, podemos llegar a tener una terrible sequía o una piedra que arruina todo. ¿Cómo hace el productor en ese caso ante los organismos tributarios? Contra las presunciones que utiliza el organismo habitualmente de rindes promedios de la zona, bueno, hay mecanismos para tratar de probar en contrario cómo afecta en el lote, puntualmente una caída de piedra o una sequía o otro elemento, otras circunstancias que haya armado el rendimiento. Habitualmente cuando el organismo recurre a promedios de otros campos aledaños es porque no tiene forma de determinar la materia imponible del contribuyente, con lo cual no es tan sencillo ni para el organismo aplicarle un régimen promedio a los contribuyentes ni para el contribuyente probar en contrario una presunción de este tipo, porque como manifestas vos, si cae piedra en un campo y en el lado no cae, el rinde obviamente es totalmente distinto y después hay que perderse con el organismo para explicarle o demostrarle a través de estadísticas de que cayó piedra en la zona y que afectó al campo y certificar con algún ingeniero o con fotos o con el cobro de seguros u otros elementos de pruebas adicionales para poder probar o demostrar que en realidad el rinde ha sido menor también. Antes de saludarles recordamos que estamos en la cuenta regresiva de nuestra exposición rural de Río Cuarto, de 4 al 8 de septiembre seguramente mucha gente del país y sobre todo de la zona se llegará este fin de semana a la ciudad de Río Cuarto para gozar de una verdadera fiesta de la gente de campo. Les decimos buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.